Hola mis amigos soy Enrique, bienvenidos a la nueva entrega de mitos y verdades Esta es la tercera entrega en donde discutimos varias de las cosas que las personas piensan sobre los carros Sobre este mundo de los carros y decimos si es verdad o si se trata de un mito O tal vez puede estar ahí en la mitad, ni es verdad completamente ni es falso completamente Así que sin más preámbulos, comencemos rápidamente Mito o verdad, los autos a gasolina cuando alcanzan los 300.000 kilómetros de recorrido dejan de funcionar? Esto es muy difícil de contestar porque los motores son muy complejos Y la durabilidad de un motor va a depender de muchísimos factores Como el tipo de combustible, el cuidado que le hayan dado, los mantenimientos La marca del carro, que tan barato o caro sea el carro, eso también depende mucho La marca, entre otras cosas Entonces si bien podemos encontrar motores que ya a los 100.000 kilómetros o menos Básicamente han cambiado todo el motor, lo único que les queda original es el bloque Pero por dentro lo han cambiado todo Hay otros carros que yo he conocido que han llegado a los 250.000 a los 300.000 kilómetros Tal vez un poquito más Y he conocido o más bien he sabido de otros carros que han llegado incluso a los 500.000 kilómetros Sin apenas haber pisado un taller Entonces todo depende de los cuidados y el tipo de manejo que le hayan dado Por ejemplo, para dictar algunos ejemplos de motores buenos y malos Si vamos con los motores buenos, un motor Nissan como el HR16D O el IBT de Honda O los motores 1.8 de Toyota Son infinitamente superiores y con mayor vida útil Que han demostrado ser motores mucho más durables Que por ejemplo los motores Ecotec de Chevrolet De por sí, los carros Chevrolet Muchos de sus motores son muy poco fiables Y no solo eso Sino que también tienen una vida útil bastante corta En especial cuando se trata de esos carros que comercializa Chevrolet Pero son de origen chino Como por ejemplo la Captiva Entonces, si hay una discrepancia bastante En lo que puede durar un motor Así se trate muy bien Y es donde entramos a hablar ya de carros malos Ya no solo de carros delicados Sino también carros malos Entonces, la marca o la calidad más bien de los motores La forma como estén construidos Los materiales que se hayan utilizado También influyen mucho en la durabilidad En la vida útil que puede llegar a tener un motor Por lo que podríamos decir que esto es una verdad a medias Porque incluso muchos dicen Los motores diésel son más duraderos que los motores de gasolina Y esto puede llegar a ser verdad en muchas ocasiones Pero depende del motor Porque por ejemplo, los motores que utiliza Hyundai y Kia Los motores diésel que utilizan estas marcas en sus SUVs Son bastante delicados Tirando ya, rozando lo que podría considerarse como algo malo Y yo he conocido muchos carros Muchísimos en este negocio Y la verdad no he conocido el primer motor diésel Que tenga un Hyundai o un Kia Que haya superado los 200.000 kilómetros Sin tener que haberlos reparado todos No he conocido el primero Y eso, que la vida útil de un motor diésel De otras camionetas Por ejemplo, camionetas de verdad Camionetas grandes O ni qué decir de los camiones O las tractomulas Porque esto es otro A mí me ofende bastante que me comparen el motor diésel De una Sportage con el de una tractomula Son motores sumamente diferentes Pero volviendo al tema No he conocido una Tucson O una Sportage Que haya superado los 200.000 kilómetros Teniendo un motor diésel Mientras, sí he conocido muchísimos motores a gasolina Que fácilmente superan esa vida útil Y te hacen más Entonces aquí ya entramos en muchos factores Por eso dije Los motores son muy complejos Y darle una respuesta clara a esta pregunta O a este mito No es fácil Entonces podríamos decir Resumiendolo de una forma muy simplista Es verdad que los motores a gasolina En promedio Suelen durar hasta los 300.000 kilómetros Pero también es verdad Que podemos encontrar motores Que fácilmente pueden llegar a los 500.000 kilómetros Siendo un motor a gasolina Y de hecho Si miramos los récords ¿Sí? El Guinness Récord Lo tiene un auto Volvo Que ha superado los 5 millones de kilómetros Entonces Todo depende de muchísimos factores ¿Mito o realidad? ¿Se puede utilizar medias veladas Para suplir una correa de distribución Si se llega a dañar? Dices que un señor te lo dijo En lo personal Creo que es completamente falso Es un mito Pero como no soy mecánico Y mis conocimientos no llegan hasta allá Me gustaría que si de pronto Algún mecánico nos está viendo Nos dejen en los comentarios Si esto es verdad o no Yo nunca lo he intentado Pero lo veo muy difícil Dado la tensión Que maneja la correa de distribución Y unas medias veladas No creo que pudiera soportar La tensión que aquí se maneja Y recuerde que esto sería muy O sea Si se llegara a poder Que lo dudo mucho Esto es poco o nada recomendable La correa de distribución Maneja muchísimas cosas En especial La dirección asistida Y también tenemos lo que es el alternador Y tenemos otras cositas por ahí Entonces yo en lo personal Les recomendaría No sé No hagan el intento No hagan ese tipo de cosas No se crean MacGyver Porque pueden causar Hasta un accidente fatal Así que tengan mucho cuidado En lo personal Creo que es un mito Pero 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 Si de pronto algún mecánico O alguna persona Que tenga experiencia propia Y que en algún momento Lo hayan hecho No solo con una media velada Sino de pronto con otro Elemento extraño Me gustaría que me lo dejara En los comentarios Como para que nos Ilustre un poco Mito o realidad Es mejor pedir Cuando vamos a tanquear El combustible por galones Que por el precio Pues mi amigo Esto en si es un mito Y no porque una sea mejor Que el otro O salgas beneficiado De alguna forma No Lo que pasa es que Las bombas están calibradas Si pides 50 mil pesos De gasolina Y eso son 3.7 galones Pues eso te va a dar Si pides 3 galones Pues te va a costar El equivalente a 3 galones No se Digamos que valió 47 mil 350 pesos O sea Eso es así O sea No importa como lo pidas Es más Una forma de comodidad Yo lo personal Refiero pedir Por dinero Deme 50 mil Deme 100 mil Deme 150 mil pesos ¿Por qué? Porque digamos El galón de gasolina Acá vale 14 mil 546 pesos Si yo pido Un galón de gasolina Se me van a perder Unos pesitos ahí Si yo pido 2, 3 galones Pues ahí se puede ir Acumulando Si digamos La diferencia de presión No da para que me den vueltas O sea No me pueden dar 25 pesos de vueltas No me pueden dar 20 pesos de vueltas Pero si me lo pueden dar En gasolina Entonces yo Lo veo por ese lado Más cómodo No solo más cómodo Es decir Una cifra cerrada Sino también Monetariamente mejor Porque cuando se pide Por galones Se puede estar perdiendo Unos pesitos Igual No es que 10 pesos De gasolina Sea mucho No es que me voy a quedar Vara por 10 pesos No Pero pues Yo lo veo por ese lado O sea No hay diferencia Entre una cosa y la otra Pero Si puede ser Más cómodo Lo que es Tanquear por valor Ahora En lo que si sirve Lo que es tanquear Por galones Es decir Deme un galón Deme dos galones Tres galones O lo que sea Es para llevar un control Para saber exactamente Cuánto Gasta tu carro O sea Cuando necesitas calcular Lo que es el consumo Promedio de tu carro Pues Se facilita No es que sea la única forma Porque igual Yo puedo pedir 50 mil euros de gasolina Y hacer los cálculos Y me va a salir lo mismo Pero Si se puede ser Un poco más fácil Si digo Voy a echarle Tres galones de combustible Tres galones de gasolina A mi carro Y voy a ver Cuánto me anda Con esos tres galones Digamos Es un poco más sencillo Pero No sería la única forma No es que sea una forma infalible Ni nada Pero Esa sería la única ventaja Que yo debería Tanquear por galones O por litros Como lo hagan en sus países Mito o realidad No hay carros malos Solo malos dueños Esto es algo que He leído muchísimo En los comentarios En esos videos Donde hablo de carros Que no recomiendo Y es que Los dueños de esos carros Dicen que yo no sé nada Porque es que Es que esos carros Nunca fallan Lo que pasa Es que Solo hay malos dueños Y de hecho También he visto Peleas enteras En los comentarios De personas discutiendo Por decir que un carro Es malo Y otro diciendo que no Que es muy bueno Y defendiéndolo La cuestión es que En esta vida Hay tantos carros malos Como malos dueños También O sea Hay carros que uno diría Los recomiendo Porque prácticamente Nunca fallan Yo usualmente Nunca digo carros Que duran toda la vida Pero son carros Que son muy fiables Algo que yo digo Pero aún así Llegan personas Y se los tiran En menos de nada Como también hay carros Que por más que tengan Buenos dueños Que sean muy cuidadosos A la hora de andarle Que lo haga Los mantenimientos De forma adecuada Que le meta Los repuestos originales Que lo traten Un cariño y amor Y aún así Son carros Que se la pasan fallando He conocido Ambos casos Y es que Tenga en mente esto No existe Ni una sola línea Ni una No existe ninguna Que uno pueda decir Son carros Que son completamente fiables Y nunca fallan Ni uno solo Ni uno solo Ha fallado así De forma Que uno diga Es que falló Por malo Y no por un maltrato Como tampoco existe Una línea Que sea completamente Mala Que todos Y cada uno De los que salieron Fallen fácilmente No Pero cuando Digamos Yo digo Que una línea Es poco recomendable O que un carro De por sí Ya es malo Es porque La probabilidad De que falle Es muy alta Y voy a decir Un ejemplo Digamos El promedio De carros En general Que son buenos Pero que pueden Estar fallando Que uno Que otro Salió salado Y le falló Digamos Por cada 10 carros Uno salió malo Un ejemplo Solo son un ejemplo Pero cuando uno habla De carros malos Es porque de 10 carros 4 fallan 4 o 5 fallan O más Y que sí Obviamente Hay unos que nunca han fallado Pero son muy muy poquitos Cosa que pasa Por ejemplo Con la captiva No digo Que todas las captivas Fallen O que salgan malos O que la transmisión Le falle constantemente O que tenga problemas Eléctricos constantemente O que el motor Le falle No Pero La gran mayoría sí Y por eso Se han ganado la fama Digamos Lo que es la fama Que se ha ganado un carro Por ser bueno o malo No es porque sí No es porque alguien Hizo un video Y lo vieron 5 mil personas Y ya Se convirtió en la fama No Es porque llevan años Años y años La fama De un carro bueno o malo Se forman con años No con días No con dos videos Sino con años De voz a voz De miles de personas Que han tenido el carro Y han dicho O es un carro Que casi nunca falla O es un carro Que jode Y pide mucha plata Entonces Como tal Eso es falso Si hay carros malos Como también hay carros Si hay carros malos Como también hay dueños malos Antes de despedirme Quiero invitarlos A que vayan a mi canal Kike STV Y vean este video Donde estoy hablando Sobre el nuevo impuesto Saludable Que a partir del Primero de noviembre Pues ya lo que es La comida chatarra Algunas bebidas azucaradas Y algunos alimentos Ultraprocesados Van a subir de precio Por este nuevo impuesto Aquí hago la aclaración De que productos Entran Y cuales no Porque muchos Creen que todas las gaseosas Van a subir de precio Y no Ojo que no No todas las gaseosas No todos los alimentos No todas las bebidas azucaradas Van a subir de precio Y hay algunos parámetros Eso lo explico En ese video Muchísimas gracias por verme Espero que les haya gustado Si les haya servido la información Si es así Ya sé que me puedes apoyar Dejando muchos me gustas Dejando muchos comentarios Compartiendo en todas las redes sociales Suscribiéndote si no lo has hecho Y dándole a la campanita Muchas gracias por verme Y nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!